Música Amigos míos muy buenos días buenas tardes buenas noches saludos cordiales a todos bienvenidos a mi canal yo soy el rey gato y este es otro capítulo episodio y emisión del buen days after apocalipsis zombie bienvenidos mis queridos amigos y bueno pues estamos retomando ahora si este parte del contenido que había quedado pendiente del juego lo cual voy a estar subiendo en estos días y bueno pues por fin que les dije que había terminado el este como se llama ahí no me acuerdo donde está bueno había terminado el acá está el este el día 7 creo que es si es el día 7 mi casa mi castillo bueno la cuestión es que me había quedado trabado porque tenía que hacer el búnker desde hace como no sé cuántos años y se me olvidó subir esas paredes sin embargo pues a borde otra clase de contenido del juego que pues para mí es un poco más atractiva para ustedes pero bueno vamos a continuar con las misiones para tener algo que hacer quiero hacer el anuncio de que también voy a estar haciendo las guías económicas para principiantes y también este bueno como si hubiera iniciado otra vez el juego desde cero y también de las armas restantes que me falta probar en este caso pues no hay muchas armas notables ahorita en el pase de batalla porque todas ya las he probado que es la rompe montañas y la cobra algo que me he estado dando cuenta que en los pases de batalla ya están aventando granadas y también pociones eso está bastante bien por ejemplo aquí está una poción de aceleración una de fuerza pues me gustaría que aumentaran más no pero pues la verdad no le pido nada al pase de batalla porque si lo quieres adquirir pues realmente es muy barato solamente cuesta un dólar amigos entonces pues es una cosa bastante este pues casi casi regalada no y bueno pues vamos al rastreador de misiones hay que ir a robles en el pantano dice encuentra el tesoro en la ubicación de robles en el pantano recuerden que para hacer una misión en cualquiera de las locaciones del juego porque muchos ya he subido varios vídeos de robles en el pantano pero específicamente para que tú puedas hacer estas misiones necesitas totalmente de tener este la locación actualizada la pantalla se tardó muchísimo en cargar pues ya aquí estamos les decía la locación no es la gran cosa la verdad es que pues yo me vine así lo único que se me olvidó y me acabo de percatar es que no traje la mochila que tiene durabilidad traje mi siempre mochila de asalto hay un par de osos en la locación y un austin hay dos no georgies en llamas para eso hay que traer un bat con púas dos estrellas lo mínimo y pues yo por ejemplo traigo la pistola improvisada que es para quitarme un poco a estos enemigos o bajarles un poco de vida naturalmente también debes de traer cuchillos lanzadores para quitarse a los simons y a los otros este zombies que son del tipo lento entonces bueno hay un hacha de hierro para llevarte todo al roble no vienes aquí de agrapa entonces les decía que este no sé dónde va a estar el cofre pero pues para aprovechar bien la locación vamos a eliminar a los enemigos considerablemente un regreso este pues al juego vamos a estar haciéndolo un rato hay también recuerden que como tengo el caballo pues este tiene un poquito más de ataque creo que es un 5% más de ataque o algo por el estilo entonces bueno vamos a darle han arreglado mucho los gráficos del juego no me había dado cuenta los han arreglado muy muy bien miren esos cuates como la Shelly creo que todavía es con cuchillo este si llega entonces no espérate espérate me equivoqué de arma espérate antes de que suceda otra cosa espérame apenas estoy regresando y me voy acordando y evasión eh este si es con cuchillo el Bob también arreglaron como el perspective of view del juego se ve muchísimo mejor ya vete a la goma estaba ahí este molestándome ahí está bien entonces ok vamos a seguir avanzando por acá hay este otra Shelly creo que sí había probado no me acuerdo en qué video con qué arma se pasaba la Shelly y sí creo que como mínimo es la pistola de clavos para que no te alcancen en ataque vamos a llevarnos los primeros objetos de la locación primer enemigo el osito entonces este ya saben que es acá con pistola, pistola improvisada le das primer balazo luego vuelves a cambiar de arma esto si me acuerdo porque esto lo tengo bien memorado te quitabas y creo que sí me alcanzó a pegar creo que no pude sacar el inventario rápido ahí está la costumbre no ahora sí lo revisé es que sí quiero la carne para los perros ya sé que hay muchos nerfeos ya sé que el juego carece de que ahorita está careciendo mucho de de interés por parte de los jugadores espero reavivar la llama del amor con el juego sin embargo pues yo no puedo cambiar el tema que más les ha causado molestia a todos ustedes que es la cuestión de las mochilas de la durabilidad créanme que se los he pedido hasta por debajo de las piedras cuando tengo oportunidad en los que me hablan los community managers que la verdad son muy buena gente son muy buena onda yo creo que con esta pistola de clavos me paso todo el escenario excepto por esa Shelly porque esa sí dispara a lo largo a ver sí disparale ah sí alcanza sí tiene la sí tiene la distancia la pistola de clavos eso es todo y casi evasión órale ha de haber sido efecto del caballito también la quiero entonces este pues sé que no voy a poder arreglar yo no puedo arreglar directamente todos los errores que tiene el juego mucho menos pedirlos al final de cuentas pues yo soy un simple este ¿cómo se llama? creador de contenido del juego oficial porque sí estoy oficial no puedo decir que no pero pues no puedo hacer otra cosa más por estos aspectos que tanto nos nos molestan miren ahí está el tesoro ya llegamos encuentra el tesoro fue bastante rápido está listo completado encuentra el tesoro en la ubicación nada mal pistola improvisada a tres estrellas antídoto cuatro piezas tres semillas de maíz y tres bengalas rojas quién sabe qué traía antes la caja hubiera estado bien verla ahorita vemos qué sigue de la misión primero voy a acabar estos amiguitos que están por ahí con la pistola de clavos te pasas todo el escenario creo también depende en qué nivel la tengas sobre todo para que las shellys que son las más molestas pues no te alcancen en combate estas botas te las regalo la verdad es que yo no las voy a utilizar si no me voy a llenar también de cosas y la verdad es que no está en nada cool esta oreja también me la voy a llevar ahora vamos a ver ya está encuentra el tesoro en la ubicación Robles en el pantano recoger en busca de tesoros completado gana 50 puntos en la clasificación del sheriff día 8 ya está los 50 puntos del sheriff fabrica mapa del tesoro en el desfiladero eso ya lo tengo ahí en el refugio mesa de fabricación de armas coloca mesa de fabricación de armas pues ya la tengo fabrica pistola improvisada pues hay que fabricar muchas cosas si encuentras 6 cofres ocultos lo de los cofres eso lo puedes hacer en en este ¿cómo se llama? las puertas del del norte que no me acuerdo cómo se llama ahí salen un buen de tesoros pero muchísimos y ahorita vamos a hacerlo del desfiladero ahorita hay que quitarnos a todos para que nos deje salir pues ya no tiene caso que ande por acá yo pensé que la misión iba a requerir algunas otras cosas o algo así entonces puedo hacer dos de estas misiones en lo que las otras demás cosas se construyen y las otras están hasta acá en el punto de control se me olvidaba el nombre entonces bueno vamos para allá aquí los trozos del mapa del desfiladero son los que salen cuando encuentras un zulo ahí en donde se puede encontrar dice que pues en ubicaciones bastante este pues fáciles accidente del puente bosque espeso robles en el pantano y necesitas juntar cuatro partes después te vas al menú de creación y ahí lo terminas dice nivel 7 muestra la ubicación donde está oculto el zulo entonces le ponemos en fabricar ahorita los voy a enseñar a hacerlo sin utilizar ninguna arma o lo que sea luego le das en explorar bueno primero voy a ver si ya está la misión ah tengo que hacer dos veces esto ok pasa nada vamos a hacerlo ok le damos vamos a explorar se abre la ubicación ahí está es una ubicación totalmente este aleatoria dura nada más 46 minutos ahí está ahí lo indica entonces bueno vamos para allá ya saben que pues hay que traer energía y la tostada de eso luego este fabrica pistola improvisada mesa de fabricación de armas hay que colocarlo pero pues ya lo tengo y los 6 cofres ocultos esos son puros zulos ¿no? aquí me van a contar uno un cofre porque pues técnicamente ese cofre es un zulo vamos a darle está cargando la pantalla se supone que uno de los arreglos que le hicieron al juego es que las pantallas van a cargar más rápido entonces andamos acá sin armamento aquí hay mucho zombicito luego te puedes meter aquí en el mapa creo que era aquí ¿no? ahí ya no puedes verlo que la había uno que te decía dónde estaba el zulo pero ya no me acuerdo si era así vamos a hacerlo sin ninguna arma equipo no es necesario eliminar a tantos zombies la verdad los zombicitos andan ahí en su tema en su rollo ah pero ¿cómo podías ver el mapa? ya no me acuerdo ah miren ahí está andale era el que estaba marcado con una X así se alcanza a distinguir en el GPS pero antes podías digamos que ver el GPS y ver dónde estaba el trozo del mapa y lo hacía súper rápido vamos a que colocarse bien en un área donde estos amiguitos no nos vean son amiguitos bastante fáciles la verdad aquí tampoco no recuerdo si te dejan de perseguir o no esperemos que sí porque allá hay un George y sí pues me dejaron de perseguir uuuh acá hay mucho Simon espérame que si ya me dejó de perseguir ahora está viendo hacia otro lado sí porque te hacía esto sin hacer sin utilizar ninguna arma ahí va ya va a regresar a su posición inicial no tienen rango de visión como en otros juegos como en Westland que no manches ya se me hubieran aventado todos a molerme a palos ahí está amigos sin utilizar ninguna arma ni nada hurra misión completada del pase vamos a salir del pase del pase o de las misiones del modo historia ya tenemos y pues ahí te lo cuenta cofro oculto ahí te dice uno de seis vamos vamos a hacerlo una segunda vez para ver si sale amigos pues ya tengo los otros cuatro trozos de mapa vamos a crearlos otra vez ya saben cuatro trozos muestra el mapa de la ubicación traje la pistola de Klaus por si acaso no haya sido suerte de principiante vamos a equipársela y volvió a salir ahora en el mismo lugar vamos para allá digo porque pues la verdad es que si no voy a estar gastando la energía y tal vez no me dé no sé si me alcanza para ir al punto de control y a finalizar con el punto del control porque la mesa de armas ya la tengo nada más sería ver cómo me pueden hacer para que me puedan este justificar el este la tarea que ya la tengo hecha ahí viene el campista ese que también le gusta andar ahí uy ahora si no no sé por dónde voy a pasar ya vi ya vi ya bueno o sea que el sigilo si sirve ya vimos que si si funciona bien es que aparte allá había puro marf digo son lentos la verdad entonces no hay tanto tema con un arma a distancia pistolita de clavo creo que ah miran pues los puedo traer más para acá y luego darles toda la vuelta estoy casi seguro de que el mapa va a estar en la misma locación ahí está amigos y quedó otra vez volteadito este tema nada más que tú quedes dándole la espalda a los enemigos antes de que te vean ya lo tengo adiós uy 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 ahí está amigos pues ya lo tenemos ahora hay que ir por lo de la mesa de armas estaba viendo los los botines y veo que pues te dan los chocolates para las chicas y también los regalos para subirlas de nivel ya no me acordaba bueno de verdad no sé si esto era algo que salía siempre la verdad vamos a crear la mesa de armas para ver cómo está el tema y dejamos la pistola improvisada ah pero ya no aquí no es así si estoy pensando como si fuera Westland la verdad pero pues la mesa de armas ya la tengo según yo ahora vamos a ver menú de creación mesa de armas mesa de trabajo mesa de costura mesa de cantero fundidora mesa de fabricación de armas ya está límite 1 pues ya la tengo entonces ¿por qué no me la cuentan? pues ya la tengo ya me la deberían de haber contado amigos ¿cuál será esta? mesa de ingeniería ahí ya no me acuerdo no, no es esa esa es la de la cantera laboratorio hay muchas mesas de trabajo no sé dónde la haya puesto la verdad pues la de carpintero pero pues ahí tengo todas las mesas ya no tengo más seguro que sí la tengo ya existe una ¿cuál era? no me acuerdo la verdad creo que es esta ¿no? ingeniería desinfectador laboratorio médico esta es la de las cuerdas tararara no sé dónde la dejé la máquina de impresión ¿dónde estará? ¿es esta? creo que sí creo que no la puse es la mesa de fabricación de armas pero no la había puesto requiere suelo de madera bueno pues vamos a colocarlo entonces ya tengo la mesa ¿qué nos pide para la mesa? ¿qué nos pide para hacer la mesa? este tablones de pino azufre 16 telas 16 ladrillos de arcilla y lingotes de hierro ok pues vamos a colocarla hay que subir de nivel estas cosas 2 de arcilla y tablón de pino de arcilla tengo demasiada de hecho acá la tengo arcilla arcilla y tablones de pino nada del otro mundo es pura este crafteo de segundo nivel ahí está amigos y ahora esta cosa va en un lugar chiquito ahí está amigos coloca la mesa de fabricación de armas y luego en ella pues hay que poner la pistola improvisada según yo no según yo eso es nada más para las piezas pistola improvisada vamos a hacerla en un nivel bajo porque tengo el plano tengo parte del plano 3 la 1 también es buena pero la que más vale la pena es la de 2 estrellas vamos a hacerla de una estrella genial ya tenemos esas misiones vamos a recoger 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 ya nada más quedan los 4 cofres ocultos y para los 4 cofres vamos a hacer la locación de punto de control vamos a prepararnos y vamos para allá pues llevamos rumbo al punto de control para ya finalizar con el video y si te está gustando y quieres volver a ver más seguido la serie de days after apocalipsis zombie por favor no olvides dejármelo en la caja de comentarios hay que bajar por acá lo primero que hay que hacer es eliminar a las a las esas locas no me acuerdo como se llamaban las enfermeras locas y buscar bueno es que más bien es como una vamos a ponerlo así una misión de rastre hay que buscar todos los zulos que están aquí ahí viene me va a bajar es que ya si te si te carga el payaso hay que venir bien armado ya déjame en paz la uno no vamos aquí nada más hay que traer una muy buena arma para estos enemigos le cambiaron la canción el punto de control aquí tenemos el primer zulo ya saben brillito brillito es signo de que cuentan los cofres ocultos está el primero este ya nos lo contaron 3 de 6 vamos a buscar el que sigue el otro está fácil de encontrar por eso le puse que esta va a ser una misión de rastreo porque aquí de hecho debe de haber otro si me acorde aparecete ya si traes la mochila de telecomunicaciones creo que esta funciona para que los encuentres más rápido claro pues no sueltan nada del otro mundo la mayor parte de las cosas que hay aquí es basura literalmente te dan basura porque eso es basura ahí digo bueno pues ya que ya que limpa pues ya que limpa ya vamos 4 de 6 George en llamas es un enemigo bastante primero el arrastrador también yo no tengo pero trata de traer cosas que te quiten la infección porque aquí se te va a subir a niveles críticos amigos niveles críticos entonces esto cambias le vamos a dar de batazos al desgraciado ¿cuánto te cuesta? no eso como que me volví leto para batear gracias al caballito estoy evadiendo mucho sus ataques y también a la habilidad de evasión ya ni me acordaba listo pues ya eliminé uno de los más manchados ahí está otro zulo y ahí donde está la parte que está ¿cómo se puede decir? de la cañería ahí está ahí está el otro y también lo chido es que al final de cuentas no han nerfeado el tema de ponerle paso al juego lo cual también es bastante bueno gracias señores amigos espérame 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 ahí vienes espérame espérame vamos a ir para acá uno dos tres cuatro y tú pues de uno ya que estás aquí este M16 te lo daban aquí este de dos estrellas específicamente te lo daban también aquí no no ahora no está el zulo de aquí bueno pues no apareció pero ya nada más me falta uno encontrar uno por ahí vamos abriendo las cajas también se me olvidó traer el martillo para llevarme los cristales rojos ahí hay otro ah pues ahí está uno el último el último de los zulos vamos a eliminar este George listo ya abrimos el zulo y con ello terminamos las misiones del día ocho amigos listo completado ya están los mapas del desfiladero listo recoger y con ello dice encuentra tesoro en la ubicación de la mina pues amigos espero que les haya gustado este video con esto terminamos para no quedarnos sin contenido para la semana y si quieren seguir viendo videos de days after lo cual pues ya veo que han arreglado mucho de los gráficos antes se veían como más acartonados la verdad le han arreglado bastante han estado arreglando el juego bastante bien obviamente hay cosas que todavía les falta detallar pero creo que el juego está agarrando forma nada de que está muerto y no sé qué tanto andan diciendo por ahí y lo de la mochila yo dudo que lo vayan a cambiar en algún momento así que pues no les quiero dar falsas esperanzas traté de avisarles cuando hubo el tiempo para hacerlo pero pues la verdad nadie me escuchó les dije que si no iban a hacer esto pues que la compraran pero bueno pues ya ya quedó así el juego ya no me meto más en esos temas espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden dejar su like suscríbanse y compartan y nos vemos en el futuro video de la mina yo fui el rey gato no olviden que se les quiere y se les estima hasta la próxima todo el video apreciaría mucho tu pulgar arriba recuerda que la caja de comentarios es totalmente libre de opinión si no te has suscrito al canal por favor corre a hacerlo la ambientación musical corre a cargo del talentoso DJ Santraud corre para que puedas checar música sin copyright yo soy el rey gato no olvides que si te quieres se te estima hasta la próxima chau